No te creo No te creo No te creo El que tenga tienda Que la tienda No, I'm not joking The door is closing This is the last time I hope that you know it And I don't care If it's not what you wanna hear If you don't like it Then you can get out of here Esto no es chiste Ya estoy curada Esta es la última vez Que me fallas Y te repito Que no es por malcriada Si no te gusta Es mejor que te vayas A ver mi niño Vuelve y lo repito Esta es la última vez Que te lo digo Ponte en mis tacones Pa' que entiendas Y que esté claro Quien lleva la rienda Lo que yo tengo No es regala El que tenga tienda Que la atienda Ponte en mis tacones Pa' que entiendas Que esté claro Quien lleva la rienda Lo que yo tengo No es regala El que tenga tienda Que la atienda El que tenga tienda Que la atienda No me llores Si me quieres Ponte ya los pantalones Que tus errores No se arreglan con flores Si estoy contigo No es por falta de opciones No me llores Oye no me llores Si me quieres Ponte ya los pantalones Que tus errores No te arreglan con flores Si estoy contigo No es por falta de opciones No me llores Ponte en mis tacones Pa' que entiendas Y que esté claro Quien lleva la rienda Lo que yo tengo No es regala El que tenga tienda Que la atienda Yeah Manidula colombiana La cantula mexicana Pa' ti Manidula americana El que tenga tienda Que la atienda Yeah No es por falta de opciones No es que tenga tienda Gracias.